¡SALUDOS AMIGOS! ¡SALUDOS! ¡Bienvenidos a La Voya Guitar! No sé a vosotros, pero a mí me da la sensación de que por mucho tiempo que lleves tocando la guitarra, siempre aparece una nueva forma de tocar, una nueva técnica, un nuevo estilo que hace que te tengas que poner las pilas. La mejor manera de ser un guitarrista lo más completo posible es saber tocar las cosas de diferentes maneras, con diferentes técnicas y ahondar en esa técnica que normalmente se nos da peor. En el vídeo de hoy vamos a aprender a tocar una frase de guitarra que combina rock y música clásica y la vamos a tocar con técnicas muy distintas, desde las características púa alterna, barrido o ligados, a esa misma línea, tocada con tapping, con hammer-ons desde ninguna parte o incluso técnica híbrida de púa y dedos. ¡Vamos a verlo! La línea de guitarra que vamos a ver, que nos puede sonar mucho a música barroca, a guitarra neoclásica, vamos a utilizar la tríade de la menor, seguida de dos acordes disminuidos, vamos a empezar con si disminuido, desde la nota si, la nota re y fa en primera cuerda, vamos a tocar todo a dos cuerdas en principio, para después seguir con ese mismo arpegio disminuido, tres trastes más atrás, misma forma, ahora en nueve, siete y diez, para volver a la menor otra vez, vamos a seguir después con fa mayor, que vamos a hacer también con la misma, el mismo patrón de una nota en la segunda cuerda y dos en la primera, seguimos con un arpegio disminuido ahora de fa sostenido, modificando solo una nota a la segunda cuerda, para seguir con la tríade de sol mayor, y el arpegio de sol sostenido disminuido, que nos lleva, perdón, de vuelta ahí a la, ¿no? Así que la menor, si disminuido, la menor otra vez, fa mayor, fa sostenido disminuido, sol mayor, sol sostenido disminuido, dependiendo de la combinación de notas que hagamos en estos acordes, vamos a poder utilizar técnicas muy distintas, si por ejemplo lo hacemos de manera descendente, llevando esas tres notas que hemos visto de cada uno de los arpegios, de cada una de las triadas, hacia detrás, una buena manera sería combinar los ligados, por ejemplo, en esas dos notas de la primera cuerda, a través de un puló, con un toque con la púa en la segunda cuerda hacia abajo, de esta manera podríamos estar con nuestra púa, teniendo un movimiento de púa alterna, arriba la primera, abajo la segunda, si tomamos el movimiento que hacemos habitualmente en una cuerda, cuando tocamos con púa alterna, ese sonido de abajo arriba lo vamos a poder llevar a ese movimiento, pero ahora en dos cuerdas, aplicándolo a cada una de las triadas, manteniendo todo el rato ese movimiento, arriba en la primera, hacemos ligado, abajo en la segunda, luego por lo que vamos a ir, vamos a poder tocar a bastante velocidad, otra opción que tampoco hay que descartar, es por ejemplo la técnica híbrida, es decir, la púa en la segunda cuerda, y mantener un dedo en la primera, que pulse hacia arriba, por ejemplo, para empezar, pulsaríamos hacia arriba en la primera cuerda, y después con la púa hacia abajo en la segunda, es decir, tendríamos este movimiento, al principio puede parecer complicado para hacer rápido, si no lo has practicado mucho, pero que con práctica, se coja muchísima soltura, si os doy cuenta, el dedo por supuesto queda por debajo de la púa, para que de esa manera no choque, y poder tocar a gusto, y lo podemos llevar a cada una de las triadas, es muy importante, que aunque toques con púa y dedo, mantengas esas cuerdas muteadas, para que no se nos junten las cuerdas, y a diferencia de cuando tocamos con la púa, seguir parando esas cuerdas, y no cambiar por el hecho de utilizar el dedo, y dejar esas cuerdas que se queden sonando, ya que tendríamos muchos ruidos ahí, seguimos apoyando la palma en las cuerdas que no usamos, lo único que cambia es el movimiento ahora con dedo y cuadro, si cambiamos la combinación de notas en la que aparecen las triadas, por ejemplo, tocándolo ahora de manera ascendente, a lo mejor tenemos que cambiar también la técnica con lo que lo tocamos, podemos mantener la misma técnica, por ejemplo, combinando púa y ligados, ahora de manera justo lo contrario a lo que hacíamos antes, que era un pull-off, y después tocábamos la segunda cuerda, ahora tocamos la segunda con la púa, primera con la púa hacia arriba, y haríamos ese hammer-on, antes hacíamos, ahora, lo que cambia es el tipo de ligado que hacemos, que ahora va a ser golpeando, eso lo podemos aplicar a cada una de las triadas, y con práctica lo vamos a poder hacer, también rápido, o seguir incluso manteniendo ese movimiento híbrido, en el que tocábamos en una cuerda, por ejemplo, con la púa en la segunda, y con nuestro dedo, tocando la primera cuerda, un sonido que nos puede sonar más fluido, ya que hay menos toques de púa, aunque los ligados hemos visto, le dan un sonido más fluido a nuestra mano, y nos hacen trabajar menos con la mano derecha, el toque de la púa a veces es esencial, para determinados sonidos, y si por ejemplo lo hacemos todo con púa, utilizando ese movimiento de púa alterna, podríamos hacer cada nota, utilizando la púa sin ligados ya, lo cual evidentemente va a ser más difícil para la púa, ya que tendríamos que hacer, al ser combinaciones de tres notas, empezaríamos hacia abajo, segunda, arriba en la primera, abajo en la primera, y volveríamos a empezar en la segunda, pero ahora hacia arriba, justo de la manera contraria, para cambiar de cuerda ahora hacia abajo, en vez de hacia arriba, es decir, una vuelta de cada manera, lo cual a la púa le cuesta un poco, que cada vuelta la hagamos de una forma, lo que ganamos es ese sonido, quizá, más fuerte, con ese sonido de la púa sobre la cuerda, pero desde luego hay que trabajar la velocidad, para poder tocar esto, a buena velocidad, sobre cada triada, desde luego otra manera de tocar esto, podría ser utilizando nuestra técnica de barrido, es decir, en la que pasáramos, por ejemplo, con nuestra púa hacia abajo, por ambas cuerdas, y utilizando por ejemplo un hammer-on, en esa primera cuerda, nada más llegar a ella, podríamos hacer ese barrido, pasando, como os digo, con la púa por las dos cuerdas, pero, cuando llegáramos a esa primera nota, de la primera cuerda, hacer un hammer-on hacia la segunda nota, es decir, no están ahí las tres notas, pero la tercera la conseguimos, simplemente, haciendo el llegado, muy importante lo del barrido, del dejar caer la púa, no hacer dos toques distintos, ya que si hacemos dos toques, estamos ralentizando la posibilidad, la velocidad que tenemos, aunque le hagamos un tiempo medio, debemos dejar caer la púa por las dos cuerdas, y luego, tocar ese ligado, por supuesto, otra forma sería, en vez de hacer un ligado, hacerlo todo con púa, con lo cual haríamos un barrido en dos cuerdas, y luego, un golpe hacia arriba, en este caso, la segunda nota de la primera cuerda, es decir, ¿es ese sonido? no descartes también, la posibilidad de tocar todo esto sin púa, es decir, que nuestro dedo pulgar, por ejemplo, sustituya a la púa, de esta manera, asignaríamos, por ejemplo, al pulgar, la cuarta cuerda, y al dedo medio, la tercera, y haríamos ese movimiento, que antes hacíamos alterno de púa, pero ahora, con un dedo en cada cuerda, es posible que nuestro pulgar, también tenga que bajar a la tercera cuerda, por ejemplo, para empezar el segundo bloque, lo importante es no repetir dos veces con el mismo dedo, ya que eso no ralentizaría, cuando estemos tocando con los dedos, podemos también mutear, para un sonido distinto, luego es una técnica más exigente, por esa posibilidad que hay, de que tengamos que con el mismo dedo, tocar en dos cuerdas distintas, desde luego la opción de tocar con tapping, es decir, con las dos manos sobre el mástil esta línea, es también muy factible, podríamos sustituir todas esas notas que hacemos en la segunda cuerda, simplemente buscándolas en la primera, así mantendríamos las mismas notas en la primera, por ejemplo, para empezar ese mi y ese do, pero sustituiríamos esa nota la en la primera cuerda, es decir, tocaríamos donde antes tocábamos esto, así es, si hacemos eso mismo con cada una de las triadas que hemos tocado, vamos a hacer la menor, el acorde disminuido, ese acorde disminuido, tres tres temas atrás, vuelto otra vez a la menor, ahí las triadas de fa mayor, el acorde disminuido, sol mayor, es decir, sería una opción también, con un sonido muy muy distinto, una técnica muy distinta también, como ya decíamos a lo largo del vídeo, hemos dejado quizás la técnica más vistosa para el final, esa es la que vamos a simplemente tocar una nota con la púa, y el resto hacerlo a través de hammer-ons, golpeando directamente las cuerdas, de esta manera, ese sonido que antes tocábamos así, lo vamos a seguir haciendo ahora, pero golpeando directamente sobre las cuerdas, salvo esa primera nota que tocamos, en este caso la nota mi, en el 9 de tercera cuerda, golpeamos en 10 y 12 directamente sobre las cuerdas, estoy muteando un poquito para que no se junten en la nota, y esa misma progresión que hemos tocado, la vamos a poder hacer de esta manera, solo tocando con la púa de la tercera cuerda, para la menor, ese arpegio disminuido, ahora haríamos 10 y 12 y 14, que solo lo vamos a tener que mover tres trastes hacia detrás, para seguir otra vez con la menor, y ahora poder hacerse un triade de Fa mayor, un 5-7-8, un acorde disminuido, un triade de Sol mayor, un acorde disminuido, y la nota, otra manera de hacer...